El bosque petrificado en Paso Aguerre, cerca de Zapala, en la provincia del Neuquén, 40 millones de años nos contempla. Esta región, presa de un cataclismo, estuvo alguna vez cubierta por aguas de mar que creó, abandonándolo luego a las lavas volcánicas, este inimaginable ámbito, único lugar en el mundo donde los árboles soportan su milenaria muerte de pie. La leyenda, como siempre, persigue hacia el olvido las marcas de estas huellas que algunos suponen prehistóricas, pero que quizá únicamente sean caminos en los que realmente ha dejado sus pasos el tiempo.